En 3, 2, 1, Calle 7. Un circuito que como pueden ver tiene varias partes de competencia que se han utilizado acá en Calle 7 Panamá. Tiffany rápidamente tiene la oportunidad de tomar la delantera cuando Mónica se prepara a ripostar. Aquí los troncos conocidos ya por todos ustedes. Ahora circuito libre donde tendrán que ir a buscar un pañuelo y luego el regreso que obviamente es por el mismo recorrido. Hay muchas técnicas diferentes que se utilizan en este tipo de circuitos. La fuerza de piernas y también de brazos, hombros y demás en esta parte en particular es sumamente importante. Vemos entonces que están básicamente empatadas pero Tiffany fue mucho más rápido en la escalera que Mónica. La vimos hace un rato y Mónica tiene la oportunidad de recortar en los troncos. Lo importante, lo ideal para cualquiera de las competidoras que se encuentre en el segundo lugar es que tienen que mantenerse cerca de la otra. Esto es lo que le permite poder ripostar en algún momento. Vemos que Tiffany le está metiendo feeling pero Mónica también tiene lo suyo señoras y señores. Es una competencia de pura fuerza donde tienen que sostener el ritmo durante una gran cantidad de minutos. Y obviamente para eso están aquí. Estas chicas forman parte del equipo verde donde se compita al 100% para tratar de llegar a la gran final. Obviamente cinco de ellas se encuentran en este momento y solamente dos estarán en posición para hacer lo suyo. Tiffany tiene un problema. Pensó que había llegado a la posición pero estaba lejos todavía. Aquí Mónica aprovecha para alcanzarla dentro de la competencia. Entonces vemos que allí Tiffany logra sacar ventaja nuevamente pero Mónica está recortando. Parece que la técnica en la escalera puede ser de suma importancia para esta primera competencia en particular. Y podría definir lo que puede suceder. Ya el cansancio forma parte de estas competidoras que obviamente al transcurrir los minutos se sienten extenuadas por el esfuerzo físico. Vemos que Mónica le mete feeling en el tronco tratando de atacar a Tiffany para así presionarla entonces. Y que la competidora tenga que entregar su 100% en este momento. Vamos a ver si la técnica agresiva de la reina china le surge efecto. Parece que está atacando la competencia para que Tiffany flaquee y sigue el ritmo endemoniado de la reina china. Que ya adelante entonces sabe que es mucho más lenta también en la parte de la escalera y por eso se dispone a tratar de hacer lo mejor posible en el tronco. Vemos que ya la china va a tocar la campana entonces una más para ella en este momento. Mientras tanto Tiffany está haciendo lo propio para llegar a la escalera. Se ha quedado rezagada Tiffany después de dominar en gran parte de esta competencia. Ha tenido que quedar atrás con una china que ha sido totalmente agresiva en la competencia. Marco ha tratado de ir a buscar sus 300 puntos y parece que los puede conseguir a Tiffany. Le plaquean las piernas en este momento. Sigue la competencia es extenuante. El ritmo además es endemoniado porque estas competidoras han tenido la oportunidad de estar todas las hermanas en ritmo de competencia cuando estamos ya en el último minuto. Último minuto de la competencia y la reina china está demostrando por qué en la primera temporada llegó a esta final. Es la subcampeona aquí imponiéndose en los últimos segundos contra la cayuquera Tíferi que empezó con muchísima fuerza. Pero la reina china a base de condiciones ahora está adelante tratando de sumar 300 puntos. Tiffany no se detiene. Otra competidora sumamente fuerte y capaz pero obviamente el cansancio se apodera de su cuerpo y el rendimiento ha mermado un poco. Y la reina china continúa demostrando que está preparada física y mentalmente para tratar de llevar su campeonato en esta segunda temporada de Calle 7 Panamá. Moni Cali atacando el circuito quedan 20 segundos todavía Tiffany por la escalera atravesando la piscina para dar la campanada del empate. Pero por distancia Moni Cali estaría sentenciando esta primera competencia del día de hoy sumando 300 puntos porque esto termina en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo y la ganadora de la primera competencia Moni Cali que suma 300 puntos y en segundo lugar se queda Tiffany con 200 Ramiro. Así es Marco vamos a conversar entonces con la reina china que en algún momento en particular de la competencia decidió ir a por todas como dirían en España. Me voy a meter acá porque este señor siempre me quiere robar la exclusiva. Ah parece reportero lo voy a poner como casis el reportero ciudadano pero solamente cuando se trata de temas con la reina china. Quiere agua el señor está pendiendo otra cosa sea un poco más atento consígale agua a la muchacha. Me va empujando por ahí para que no esté al lado de ellos atenta. Claro es que me da rabia él fue el verdadero ganador de la primera temporada que el 17 se llevó a la china. Oiga seguimos con mucho más. China ¿Cómo le fue en la competencia? Definitivamente en algún momento tuviste que tomar una decisión que podía ser arriesgada porque si Tiffany tenía suficiente combustible te ibas a quemar y obviamente ya podía pasar. Te arriesgaste y te resultó. Así es en un principio sabía que la escalera me iba a costar mucho pero traté de mantener el ritmo y apretar al final lo entregué todo. Sabía que tenía que recortar en el tronco porque soy bastante lenta en la escalera pero ahí vamos y vamos por las siguientes competencias. Así es vamos a pasar con Marco que se encuentra con Tiffany adelante. Tiffany aprovecho para comentarte que en la etapa verde la explosividad funciona, la fuerza funciona.